¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a la cocina! ¡Teide! ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? ¡Espero muy bien! Hoy vamos a transferir un dibujo de chocolate a chocolate que todo esto se transfiere al chocolate yo voy a hacer un pastel de 20 centímetros de diámetro lo voy a marcar, lo voy a voltear y por la parte más lisa porque hay una parte rugosa y una parte lisa por la parte lisa voy a poner mi molde y voy a marcar con una pluma todo alrededor y lo voy a recortar aquí ya lo tengo recortado y voy a poner la parte rugosa hacia arriba y la parte lisita hacia lo que es el molde voy a usar de este chocolate voy a usar una taza de chocolate y lo voy a derretir de 10 segundos en 10 segundos en el microondas lo vamos a vaciar y con la ayuda de una espátula vamos a extender el chocolate si se fijan se extiende muy fácil no van a batallar yo lo dejé 60 segundos de 10 en 10 me va a quedar una de chocolate delgadito porque lo quiero para ponerlo encima del pastel y que quede súper súper delgadita si ustedes la quieren más gruesa pues le van a tener que poner más chocolate lo voy a dejar enfriar y de ahí lo voy a meter unos momentos al refrigerador porque en mi tierra hace mucho calor vamos a agarrar un cuchillo y le vamos a pasar por toda la orilla quitando el exceso para que cuando enfríe y se transfiera no se quede pegado en el molde ya que normalmente lo hacen en una área plana pero como yo lo quiero poner en un pastel es la primera vez que lo hago espero me salga bien ¡ay cuernito! cuando se enfrió lo metí al congelador por 10 minutos y ya lo saqué así que ahora voy a ver cómo quedó ¡ay qué nervios! es la primera vez que lo hago así de esta manera ponemos la mano aquí ya salió ¡ay qué emoción! y aquí está ¿checan? y ahí ya solamente le voy a quitar la telita que es como un plástico quiero decirles y vean ¡ay qué bonito quedó! ¡ay me puede encantar! cuando vaya a hacer mi pastel lo voy a poner encima del pastel esta plaquita de chocolate que va a hacer que mi pastel quede riquísimo no se pueden perder el tutorial de este pastel de fresa que les va a encantar y también como lo decoramos no olviden suscribirse a mi canal visitar todas mis redes sociales y píquenle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video ¡hasta pronto! bye besitos tch 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 Gracias por ver el video.